Las gracias a los dirigentes que hoy día asistieron a esta linda reunión. Fueron 24 dirigentes los que asistieron hoy día a la Unión Comunal. Darles las gracias a la señorita Alejandra Jaramillo, que es la directora del Gobierno Regional. Yo creo que esto que hicimos hoy día es muy importante para nosotros, era lo que nosotros estábamos esperando. Nunca se nos había dado esta oportunidad de trabajar así, de trabajar como dirigente, de que alguien venga, se nos muestre los proyectos que hay, porque muchos no sabemos que existen distintos proyectos. Yo creo que eso es importante y darles las gracias porque ellos quieren trabajar con nosotros, a la municipalidad igual, porque se nos ha abierto las puertas para trabajar en conjunto. Y decirles a los dirigentes que aprovechen esta oportunidad que se está dando y que postulen a cada proyecto que puedan hacer. Muchas gracias. Lo importante es que nosotros como Gobierno, como Gobernación Provincial y principalmente como Gobierno, estemos encomendados del Presidente de la República, don Sebastián Piguera, en trabajar directamente con las organizaciones. El trabajo que hicimos hoy día es precisamente poder capacitarlos y entregarles la información acerca de las fuentes de financiamiento que tiene hoy día el Gobierno, para que las organizaciones puedan trabajar en forma independiente y poder satisfacer sus necesidades más que todo en sus carencias, en implementación, en equipamiento y también en construcción. Así que la idea es poder seguir trabajando con Freso, con la Municipalidad y seguir apoyando el trabajo de los dirigentes hoy día. Gracias.